Hola, maestro, maestro, el señor Ernesto Benjumea, por Dios, nos costó, si le bajó el volumen ya no los escucho, estaba escuchando todo lo del ambidiestro, y ahora no escucho, pero bueno, hay más amigos, no te perdiste de nada, No, estaba muy bien, me estaba riendo un rato, que Santiago lo pegue con las dos, Sí, sí, más conocido, es de vapor y vela, Hay que estar abiertos a lo que pase, muchachos, vivir las experiencias, No hay que negarse a Santiago, No, eso se nos va a acabar dentro de un poquito, y no, Bueno, les presento a Ernesto Benjumea, hombre, fue complicado tenerlo, debido a sus múltiples ocupaciones, lo llamé hoy y pudo. Pero el pago, el pago, o sea... Pero era hoy, era hoy. Es una producción que tiene mucho dinero, y muchas relaciones, y mucho toro. ¿Qué más Ernesto? Oigan, no, voy a buscar unos audífonos, perdónenme, pero es que no escucho. Tranquilo, hágale. ¿Quieres que te vuelva a llamar o esperamos ahí? No sé, no sé cómo funciona. Vuelvelo a llamar. No, te esperamos. No te va a llamar. A ver. Un segundo. Aquí todo está muy encoderado. Todo claro. Vuelvelo a llamar. No, que se quede ahí. No, te esperamos, te esperamos. No, no, esperamos. Esto va a funcionar. Bueno, pero chismosiemos, chismosiemos que hay ahí atrás. Chismosiemos que hay ahí atrás. A ver, yo veo unas fotos. Ah, vida de rara. Una milanta. Ya soy. ¿Y ahora sí? Ya, ahora sí. No alcanzamos a ver qué había atrás. La milanta, dijo Adriana. Una milanta. Una milanta. Adriana, ¿qué pasa? Adriana, ¿qué pasa? Adriana, cuando suelta. Dios mío. Dios mío. No, yo. No sé qué pasó. Empecé mal. Unos pañales. Unos. No estén adultos. Un ultracoreja. Un ultracoreja. O sea, de que no aparezca el cassette ahí. Ay, no. Bueno, ya pasa muy bueno. Dejemos las cien puntas. Dejemos las cien puntas. Oye, no, pero la verdad es placer tenerte con nosotros. Qué emoción para mí, pues, tenerte. Yo sé que ellos son amigos tuyos, pero yo soy menos cercana para nada. No te conozco. Pero me fascina poder tenerte aquí. Una persona que, además, te sigo. Te sigo en las redes sociales. Te sigo hace muchos años y es un verdadero placer. La gente está feliz contigo acá. Sí, bueno, pues. Se ganó en la pregunta de quién quiere el invitado. Ganó Ernesto de Comeda. Estaba con Haide. Con Haide. Estoy mejorando porque alguna vez. Alguna vez perdí con Naren Darianani. Entonces, creo que la carrera va... Cusumbo, Naren. Pues, hermano, mire, nosotros, pues, la verdad es que sí, como dice Adrián, es un placer tenerlo aquí. Queremos conversar un ratito con usted, pues, obviamente, no solo lo que está pasando aquí, sino, pues, de todo. Porque, pues, yo conozco a Ernesto. Quiero comentarles que Ernesto, pues, lo conozco desde hace mucho tiempo cuando lo veía actuar. Tuve la posibilidad de trabajar con él, pero después, 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 después lo conocí en el sindicato. Cuando hablamos en el sindicato. Es uno de los, ¿cómo se llama eso? ¿Los qué? Cuando se dice, ¿los qué? Los fundadores. ¿Y prontos? Fundadores. ¡Ay, qué horror! Uno de los fundadores del sindicato de ACA. Ya no tengo ni puta idea de qué pregunta hacer. Esa palabra tan difícil de encontrar. Fundadores. ¿Cómo llamas tú en Colombia? Esta cosa. No, 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 no. Creo que... Bueno, vamos con la pregunta. Primera pregunta de nuestro cuestionario. Ernesto. ¿Quién es? Ernesto, estás diciendo... ¿Qué desencarte tan bravo? No, mentira. No, mentira. No sé, Ernesto, no sé. No sé, Ernesto, no sé. Lo estoy descubriendo. Oiga, mentira. Yo me lo pregunto. Venga, arranquemos preguntándole, Ernesto, ¿qué opina de todo lo que... Ya sabemos qué es lo que está pasando, pero ya que estamos aquí, un grupo de personas que trabajamos en la actuación, en la música, ¿qué opinas del silencio más allá de si es izquierda, derecha, blanco, negro, azul o rojo? ¿Qué opinas del silencio de muchos artistas, por ejemplo, con lo que está pasando, que ya es un tema de muertes, de desapariciones, de torturas? ¿Qué opinas de eso? ¿Qué opinas de eso? ¿Sí crees que deberían decir algo o realmente no están en ninguna obligación de hablar de todo esto que está pasando? Pues yo creo que hay varias cosas. Yo creo que no solamente los artistas, sino todos los ciudadanos tenemos que hablar. Digamos, yo creo que todos tenemos que tomar alguna posición acerca de si la gente de mi ciudad, de mi país, la están matando, si están aguantando hambre. Pues a mí me parece muy complicado querer pasar de acache o querer taparse los oídos y cerrar los ojos y no saber que eso está pasando. Ahora, eso en el caso de un artista, y no estoy hablando, digamos, de una persona que tiene el entrenamiento técnico solamente de desempeñarse como en alguna de las artes, sino que además siente como artista, quiere vivir como artista, ¿cómo hace para desconectarse de los seres humanos y seguir siendo artista? O sea, yo no lo entiendo. Pues digamos que eventualmente otros profesionales logren taparse los ojos y los oídos, pero un artista, ¿cómo? No sé. A mí me parece impresionante lo que dices, porque arrancas diciendo, no, un ciudadano. Y es que de verdad, uno no opina por ser artista, uno opina por ser ciudadano. Lo que pasa es que lo único que te da la diferencia de ser artista es la manera de expresarte. Pero debería motivarte, y me parece de verdad que genial lo que dices, porque todavía hay una parte de la sociedad, que no es artista ni nada, una parte de la sociedad, que también vive como en otro, como en otro planeta. No sé cómo le hacen, porque es que lo que está pasando es en todos lados, a toda hora. O sea, yo no me desconecto. Nosotros los que estamos aquí no logramos desconectarnos. Antes, por el contrario, uno intenta desconectarse como para hacer otras cosas que tiene que cumplir, pero es muy difícil desconectar el corazón. ¿Tú a qué crees que se debe? ¿Qué es lo que pasa con ese colombiano que se hace loco frente a una situación? ¿Qué es lo que sucede en esa sociedad indiferente, indolente? ¿Qué es lo que lleva, qué hace? O definitivamente por protegerse, no sé. ¿Qué será? Yo creo que hay por lo menos dos grandes grupos. Yo creo que hay un grupo que abiertamente decide, digamos, pararse en su privilegio, en sus privilegios y cerrarse a lo que está pasando, porque lo que está pasando es muy crudo, es muy difícil, y no estamos hablando, digamos, de lo que ha pasado en el último mes, ni en los últimos tres años, sino que es que en este país todos los días se mueren niños de hambre, y eso es una cosa, eso no empezó ayer. Lo que ha pasado en los últimos tres años yo creo que es terrible porque hemos venido sintiendo muchos que nos estamos quedando sin país, que nos estamos quedando, que se perdió, digamos, el estado, el balance de poderes, los entes que deberían controlar están también cooptados por la fuerza de gobierno, y pues se puso todo mucho más grave y estamos viendo cosas que las personas de la edad de Adriana, ni los de la edad de Santiago y Julián, ni los de Amía, habíamos visto. Y es, pues, este paro, esta crisis, yo nunca la había visto, he hablado también con mi madre, nunca habíamos, no tenemos memoria, digamos, de una crisis tan grave, pero la verdad es que el país hace mucho tiempo está sufriendo tragedias difíciles día a día, al lado nuestro, en las esquinas, en nuestros semáforos, en la Guajira, en el Chocó, en Bogotá, en todas partes. Entonces, creo que hay una gran cantidad de gente que decide cerrar los ojos, subir las ventanillas del carro, y hay una gran cantidad de gente, infortunadamente, desinformada, y, pues, desinformada por los grandes medios de comunicación, que es una tragedia. Yo me acuerdo cuando, con la votación del plebiscito, una persona que trabajaba conmigo, abiertamente decía que iba a votar que no al plebiscito de ninguna manera, y yo le preguntaba por qué, me decía, porque es que dicen que es malo, pero, pero, ¿por qué? O sea, yo quería saber honestamente, y, no, ¿por qué? ¿Por qué es que nos vamos a volver Venezuela? Pero, ¿cómo? O sea, por votar eso, o sea, ¿cómo? No, porque así es. Y a uno le puede parecer, digamos, también desde una posición de privilegio, que qué torpe, ¿no? Que qué bruta esa persona, pero la verdad es que nuestro país está sistemáticamente mal informado y mal educado, y es todo un sistema. Así que, pues no, no es culpa de nadie, no es culpa de nadie, no es culpa de las personas, es culpa de todo el sistema que funciona para que eso sea así. Y cuando, Ernesto, cuando dices que tenemos un problema serio, pues, de educación y todo eso, y vos que tenés hijos, ¿cómo manejas? Porque nosotros hemos hablado mucho de eso, de que nos prohibieron hablar de política y de religión en la casa, y que en la mesa no se habla de eso, entonces, casi que eso fue llevado a la vida normal, entonces, uno en los reuniones tampoco habla de política, y en los partidos de fútbol tampoco habla de política, y entonces, no, no se puede, y la política nunca se habla, y entonces, el que lo hace ya es tildado de político, que quiere una aspiración política, o mamerto, o lo que usted quiera, todo eso. Entonces, claro, ya antes, ya no es normal, o sea, se volvió una cosa como morrar el que habla de política. ¿Cómo manejas vos eso en la casa? ¿En la casa se habla de política? ¿Hay diferencias? ¿Cómo es esa vuelta allá? No, aquí hablamos de política yo creo que bastante, aunque también queremos reservar un poco espacios para otras cosas, para subir la ventanilla y poder vivir como familia, porque la verdad es que lo que sucede es muy doloroso, y a algunos, más que a otros, nos duele mucho. A veces, yo creo que, yo he creído, digamos, que se necesita esa formación crítica, ¿no? Esa formación en lectura crítica, lectura crítica de las noticias, lectura crítica de cualquier cuento, novela, telenovela, que uno vea, poderla ver y poder analizar, por qué sucede lo que sucede. Y eso, digamos, como papá, eso es en lo que yo más me enfoqué. Obviamente, con mis dos hijos tenemos muchas afinidades, pero con mi hijo en concreto, a veces no siempre, no tantas, a veces tenemos ciertas diferencias sensibles, y las enfrentamos y las hablamos, hasta que eventualmente llega un punto donde hablamos de un cierto tema que yo he tenido que llegar a un punto y decirle a mi hijo, ¿sabes qué? Yo contigo no quiero hablar más, porque estamos llegando a un punto donde ya se rompe la comunicación. Y yo creo que puede pasar, ¿no? Digamos, si una persona, no me pasa con mi hijo, pero digamos, si una persona le dice a uno ciertas cosas, yo creo esto porque esto, y esto es así, uno dice, no, aquí no voy a tener puntos de encuentro. Me acuerdo con el sindicato, por ejemplo, que a veces uno trataba de hablar con la persona que está del otro lado de la mesa, y uno trata de hablar de lo que lo une. Pero llega un punto donde si la conversación llega a cierto punto, lo mejor es dejar ahí, y está bien también, ¿no? Si nos venimos por ahí, vamos a entrar en conflicto, en discusión, en pelea, y yo creo que nunca hay que abandonar, pensar en qué nos une. A mí me encantaría poder hablar con orivistas, que alguna, un par de veces me ha pasado nada más, y poder hablar. Ah, Julián, ¿no? Julián, Julián, me gustaría... Y poder hablar, poder decir, ¿por qué lo ves así? ¿Por qué es esto? ¿Qué es lo conveniente de esto, de aquello? Me parece que el diálogo es muy positivo, y entre otras cosas, insisto, fue mi razón para ser uno de los fundadores del sindicato, es la pretensión de hablar, ¿no? Hablar, sentarse a la mesa, porque uno dice muchas cosas y se reúne con tres amigos y habla mal de los demás y con los demás nunca habla. No saca nada. Es un poco la dinámica de Twitter, ¿no? Claro. No saca nada, no construye nada, a uno no le cambia la cabeza para nada y al otro tampoco le va a cambiar. Lo que se genera son unos polos ahí. Bueno, eso es. Impresionante, no, impresionante lo que dices. Uf, de verdad que sí. Aparte, aparte, creo que el ejercicio de ACA demuestra eso. Los grandes logros de ACA, lo de los, ¿cómo se llama? Los acuerdos con los canales fue así, sentados y hablando. Sencillo, cosa que no se pensaba antes, por lo que tú dices, antes como que tentábamos que eran los enemigos y nosotros éramos los únicos que teníamos la razón y ellos no tenían la razón y cuando se dio ese vínculo que hoy en día a mí me parece maravilloso y todavía agradezco eso que los canales quieran todavía sentarse a hablar. Eso me parece maravilloso porque se avanzó muy rápido. Yo me acuerdo que en la cabeza de varios teníamos, no, esos acuerdos se van a demorar años y pasó muy rápido, muy rápido. Sí. Fue cuestión de sentarse y hablar, sentarse y hablar. De hecho, creo que la demora fue por las agendas de unos actores que estaban grabando y las empresas no podían, qué sé yo. Así que me parece maravilloso y me parece importante el tema de sentarse a hablar con el otro que es donde está lo interesante porque pues estar con el que todo el tiempo te hace así, me siento conmigo. Yo confieso que una de mis motivaciones grandes para decirle a un grupo de amigos tratemos de armar el sindicato fue que me aburrí de estar en grabación, llegar a la hora de almuerzo que además es muy estrecha y empezar a escuchar cinco, seis, ocho, diez voces hablando mal de la producción no me lo digas a mí anda y se lo dices a él y entonces en últimas yo dije vamos y se lo decimos pero sin rollo sin problema y cuando llegamos yo además fui vocero en esa primera junta fui uno de los voceros cuando llegábamos a los canales y nos sentábamos obviamente los productores dijeron sindicato y nos recibieron pues con muchísima prevención pero cuando empezábamos a hablar y les decíamos mire nosotros les podemos contar dónde se está perdiendo platica porque nosotros estamos todo el día en el set y nosotros sabemos que hay cosas que pueden funcionar mejor se abrieron los ojos y entendimos que digamos que nuestros grandes canales se han hecho pues por la porque nuestros productores nuestros empresarios han sido muy arriesgados pero porque tenemos un talento humano impresionante que han llevado los canales a ser lo que son así que somos un poco dueños de ese éxito y eso se entendió y pudimos hablar muy rápido hablando con quien el que se supone era el contradictor no hay tanto contradictor hay muchas cosas en común con todo el mundo muchísimas seguro yo quiero yo quiero volver al tema de la pregunta que hizo Santi porque yo siento que siempre ha habido un salto generacional entre padres entre los padres y los hijos eso es obvio es como que papi tú eres muy empicuado tú estás en otra onda pero yo siento que esta generación tuvo un salto más grande mucho más grande el tema yo siento que es como si se hubiesen saltado un montón de cosas al punto de que uno conoce muchos padres que están en contra de todo esto y los hijos son marchantes que van o sea es una cosa impresionante y me parece interesante lo que cuentas porque muchos padres no saben manejarlo y muchos hijos tampoco nos pasa cuando hablamos aquí y muchos hijos empiezan a decir ay no sé decimos no es que Castro Chavista en mermelado no es que ay mi mamá lo cree mi mamá lo cree mi mamá lo cree entonces a uno le parece una cosa que es un chiste que para nosotros es una obviedad y decimos quien va a creer eso y resulta que la mamá o el papá de esa persona lo cree cierto entonces esto evidentemente trae un choque terrible en casa es que me pasa todo el tiempo cuando son los hijos que se acercan y están los padres ahí pero yo creo que en el fondo del corazoncito los padres saben lo que pasa es que les da miedo entonces vamos a ver voy a hablar del otro lado ¿no? siempre le decimos que los padres hay que estar ¿qué le podemos decir a un hijo? siendo tu papá ¿cómo puede un hijo abordar ese tema? ¿qué le daría tranquilidad a ese papá? estamos hablando aquí de pues inventando pero vamos a voltear la cosa ese hijo que está desesperado que le da ira que el papá se informa por los canales tradicionales y cree todo lo que dicen y todos son vándalos y resulta que uno de esos vándalos es su hijo marchante además ¿qué tendría no sé ¿qué esperaría? yo como papá creo que siempre yo creo que esa relación papá-hijo es como una relación laboratorio de cómo uno se puede relacionar con el resto del planeta porque es muy difícil porque uno además como papá de hijos que están en la adolescencia o entrando en la adultez uno quiere mantener un control ¿no? pero eso es imposible y como en realidad hace menos de lo que ustedes piensan uno fue un adolescente hace mucho menos hace realmente muy poco tiempo uno tiene clarito lo que uno hacía a los 18 como pensaba a los 20 años y como pensaba a sus papás así que yo creo que tanto hijos porque los pelados de 18 de 16 años son yo sé que es un lugar común pero en realidad están muy avanzados en comparación con lo que nosotros éramos cuando teníamos 16 18 años tanto ellos como los papás tienen que insistir en mantener los canales de comunicación y no pararse en el bando contrario creo que si los papás nos ponemos y los hijos también insisto porque ya es responsabilidad mutua piensan que están en un bando contrario el otro es el otro está al otro lado el otro no es mi padre ni mi amigo sino es una persona que ve todo diferente va a ser muy difícil pero insisto que yo insisto en eso siempre encontrar qué es lo que nos une en estas discusiones que yo les comentaba con mi hijo siempre es mi hijo siempre será mi hijo él tiene otras influencias por otras cosas yo me acuerdo cuando Mateo entró a la Universidad de los Andes siempre me acuerdo de eso entró a otra carrera diferente a lo que estudió yo me acuerdo que fue un directivo de la Universidad de los Andes hablando también de la educación y dijo aquí los enseñamos a ser muy buenos técnicos él empezó a estudiar una ingeniería nos decía pero de la ética ocúpense ustedes a los papás entonces yo sea claro pues de razón queda aquí están saliendo los nubles y están saliendo todos los que estaban saliendo en esa época pero lo que sí es cierto es que los papás no podemos abandonar esa formación en valores en valores no de ser buenito por lo menos no es así como yo lo veo pero sí en mantener esa comunicación abierta y no ver al otro como un contrario yo creo que es eso lo que nos ha perdido y no como hacemos para una de las cosas que siento yo que nos ha pasado y que nos sigue pasando y que seguimos padeciendo es que ya no nos gusta o nos cuesta trabajar en equipo digamos que lo que está pasando ahora contradice lo que estoy diciendo un poco lo que está sucediendo ahora con la gente de primera línea con esos pelados pero son pelados digamos que a mí me dan un poquito de esperanza con el tema de trabajar en equipo pero volviendo al sindicato por ejemplo una de mis grandes decepciones es esa en la vida y es que no no fuimos capaces de trabajar en equipo muchos incluso nos volvimos nosotros se acuerda que alguna vez hablábamos de cuando cuando estaba montando el sindicato que yo fui el presidente del sindicato pero por error por error por puro error para que la gente sepa que no había no había más espacio y entonces ¿se acuerda que hablábamos de que tenemos que sentarnos con digamos entre comillas quienes van a ser nuestros adversarios digamos entre comillas pues y resultamos siendo nosotros mismos los adversarios estamos siendo nosotros mismos el obstáculo porque me acuerdo que muchas veces me sentaban con actores o con actrices donde me decían que yo no jodiera y que dejara tranquilo a los actores y todo eso yo decía pero como así si habíamos montado un sindicato era para defender a los actores y me acuerdo perfectamente una frase de Víctor Medellino que decía pero ¿a quiénes estamos defendiendo? ¿a quiénes? ¿cómo hacemos para que eso para que eso el trabajo en equipo porque yo siento que lo hemos perdido un montón lo hemos perdido un montón y eso se individualizó tanto que cada uno va por su vida sin importarle pasar por encima del otro ya no le importa el otro ya no le importa tampoco lo que piensa si perdió o ganó no importa voy yo voy yo derecho y voy hasta allá y ya no le importa se ha perdido un poco eso ¿cómo hacer para recuperarlo? publicado ¿no? yo creo que no es que yo yo creo que a veces también lo que pasa y pensando en el sindicato también a veces uno quiere trabajar en equipo o cree que está trabajando en equipo pero arma todo solito y después sale a reclamar que somos equipo entonces trabajar en equipo y hablo también por ejemplo por lo que pasa con el comité del paro con todo el mundo hay que trabajar en equipo pero desde el principio para establecer nortes o sea ¿para dónde vamos? tú hijo mi hijo y yo ¿para dónde vamos? o sea el trabajo del equipo hay que empezarlo desde cero y después tratar de continuarlo y rodearse rodearse con mucha con complicidad casi y complicidad en el buen sentido ¿no? también como ejemplo del sindicato además uno empieza a recibir palo lo que decía Santiago de los compañeros pero si eso va a pasar eso es eso es ineludible porque además hombre somos seres humanos y las envidias llegan de cualquier lado los resentimientos los dolores pero yo creo que justo si uno como equipo se arma y dice vamos para allá y establece algún tipo de plan estratégico por decirlo de alguna manera unos pasos y sigue trabajando en equipo todo el tiempo tal vez esa sea una manera el problema es que a veces uno sale y dice oiga pero somos equipo pero pues nunca armó el equipo no construyó un equipo no empezó a trabajar en equipo no lo consideró un equipo sino que viene a reclamar el equipo a la hora de cobrar algo a la hora de que se necesita solamente el apoyo el equipo tiene que funcionar todo el tiempo yo creo que también hay un tema en el que todos todos debemos aprender todos debemos aprender pero entonces esto será una esto será cuestión ya de próximas generaciones porque de las experiencias que yo yo he vivido también y he visto un poco lo que yo siento hablando también del sindicato es que los actores de generaciones como mi papá de mi generación también un poco y lo puedo yo creo que lo podemos poner en abogados y lo podemos poner en contadores y lo podemos poner en todo el país es como si yo he podido solo si yo he generado una carrera solo a punta de codazos como por qué ahora a estas alturas del partido tendría que pensar en equipo ¿qué me va a llevar? o sea esto será para futuras generaciones o crees Ernesto que si exista la posibilidad que nuestras generaciones puedan entender eso lo estamos viendo por ejemplo con el presidente que no es un tipo que no escucha es un tipo que quiere hablar solo pero si existirá alguna posibilidad o habrá algún camino de llevar a estas generaciones a que entiendan que unidos es más importante y es mejor yo no sé yo creo que eso va creciendo como una manchita puede que ojalá que lo aprenda que lo aprenda y lo viva con absoluta coherencia uno una persona que se convierta en un líder y eso se vaya extendiendo estoy hablando de nuestros candidatos presidenciales que a veces mire no hay a mí me pasa no sé no hay uno de los candidatos presidenciales que yo no haya criticado muy duro no hay uno solo no hay uno de los no hay una de las personas por las que yo haya votado que no haya criticado muy duro y en general cuando yo critico es por eso por falta de equipo ahorita por ejemplo a mí me parece y estoy seguro que a muchos colombianos nos parece absolutamente evidente que necesitamos equipo porque el país está tomado por un pocotón de gente muy peligrosa que están ligados con narcotraficantes con paramilitares ellos hacen equipo ellos más que equipo ellos tienen digamos una banda con un jefe con un patrón y hacen caso hacen acuerdos hacen acuerdos la gente que está la gente que está del otro lado no están así porque hay muchos mucha gente que la izquierda digamos ha sido el problema tradicional hay hay mil integrantes de un partido y mil un líderes eso es es muy complicado pero hay que aprender y en este momento digamos yo creo que la agenda de este país es sacar a esa gente del poder y recuperar el país y si a mí me toca votar por unos personajes que me parecen nefastos pero que claramente son anti eso lo haré porque es porque tenemos que hacer equipo y nos tienen tenemos que unir lo que decíamos tenemos que concentrarnos en lo urgente y lo importante que es lo urgente y lo importante que tienen en este país el metro elevado no o sea si buenísimo que hubiera sido elevado estoy diciendo una bobada pero digo hay que concentrarnos en lo importante y hay que unirse y no podemos ir a votar en blanco hay que decidir queremos esto o no lo queremos más punto y si queremos eso pues vamos y votemos por eso si esto nos parece bien y nos gusta pero hay que decidirnos o sea estamos en un momento muy grave y tenemos que unirnos y en eso nuestros líderes tienen que dar ejemplo de no atacarse entre ellos igual entre ellos son muy diferentes pero empecemos por algo saquemos esta gente y ya después vemos decía David Sánchez Juliao que en diciembre los riquitos se ponen en el club de la isla sabrosa y los negritos matándose en el barrio y y y es la muestra que sucede ¿no? muchas personas y que tú los ves son enemigos y el uno habla del otro y son y de pronto los ves juntos unidos y felices porque llegan a acuerdos lo hacen y así van así van todas las generaciones y lo logran al punto de que muchas personas no saben pero muchas de esas bases que trabajan en la presidencia en muchas de las instituciones son los mismos que han trabajado durante todos los gobiernos y se dicen diferentes y que son de otro mentira todos pasan o salen de aquí para acá y ministro de ahora aquí ahora es como como que y yo siento y ahí hago una autocrítica y una crítica a los que creemos en esto que está sucediendo mira yo yo siento que nos ha faltado grandeza pero es tiempo para aplicar esa grandeza no estamos tarde para hacerlo pero por ejemplo evidentemente el comité del paro no representa al sentir de la calle ¿cierto? lo que sucede en la calle tiene muchos líderes uno espera que vayan y se reúnan con las primeras líneas y con las juntas de acción comunal con las juntanzas con todas estas personas que están haciendo movimientos pero no se puede desconocer que el comité del paro representa a alguien ¿sí? también y está más cerca acá que allá o sea independientemente que nos nos guste y que nos parezca que tal y que el otro entonces yo ahí hago un mea culpa nosotros también hemos buscado divisiones entre los mismos que estamos de este lado porque no me gusta una cosita porque es que después que me miró mal ¿sabes? y yo creo que en un tiempo muy grande de poner por encima y renunciar un poco a esas peticiones individuales es el tiempo de renunciar a lo que yo creo que me toca y lo que la gente debería hacer y llegar a eso que tú dices a una a qué es lo que nos une ¿sí? ¿por qué estamos acá? hay acuerdos generales que nos unen a muchos no a todos pero a muchos el amor a la vida la defensa de la vida es imperativo eso tiene que estar eso es un acuerdo al que tenemos que llegar ¿qué quiere decir eso? que el que no defienda la vida no podemos alinearnos con esa persona porque hay cosas que son negociables y otras que no y yo esto lo hablo pensando en el público que también nos está escuchando porque en lo que viene es donde más tenemos que demostrar la grandeza ya el pago ha llegado a un punto diferente ya hemos llegado a abrir las puertas al paramilitarismo que nunca se fue pero sí se había calmado un poco pero ahora es de frente y una sociedad y entonces ya llegamos ahora vienen momentos de elecciones entonces la registraduría o sea son decisiones fundamentales yo más que cualquier cosa quisiera pedirle a la gente y a mí misma y a los que estamos aquí que miremos sobre qué nos vamos a plantar y sobre qué nos vamos a unir porque yo no pienso diferente yo no pienso igual yo pienso muy diferente a muchas de las personas a las que quiero admiro respeto en temas fundamentales ¿cierto? pero uno sí sabe de qué lado ponerse sabiendo quién está del otro lado entonces no podemos pretender que unos procesos que llevan 60 años de abandono lo vamos a resolver en dos meses no de acuerdo pero hablando hablando de de grandeza yo quiero con el respeto de Ernesto obviamente si le molesta pues me dice no pasa nada pero yo quiero hablar de su papá de de del gordo pues hablando de grandeza y de un actor tan maravilloso que le dio tantas cosas bueno yo confesé alguna vez que fue el primer actor colombiano que yo recuerdo que me haya hecho reír y que después de eso quedó marcado para mi vida para siempre y él es el gordo Benjumea que pues que a quien tengo que agradecerle muchísimo y que tuve el privilegio grande de también trabajar con él pero volviendo al tema de esto de la herencia de lo que deja de conversar de pues de charlar sobre la situación del país sobre la vida son diferentes tiempos pero usted pudo tener esas charlas con su papá usted pudo conversar con su papá esas cosas a él le gustaba o no le gustaba como era la relación de su papá frente a ese tema yo soy bachiller del colegio mayor del rosario que es un colegio de una godarria que todavía a veces me encuentro pegados muy duro y y no en serio es muy muy difícil muy difícil pero desde que yo estaba allá en el colegio yo me acuerdo que yo eran unos grupos inmensos no eran cursos de 35 personas y yo era el diferente el diferente entre otras cosas porque a mí lo del M19 por ejemplo no me molestaba pues tanto no sé a mí me parece que tenía sus cositas que a mí no me molestaban y yo digamos un pelado de 13 14 años de dónde iba a sacar eso pero no era ninguna lectura crítica sino era de lo que yo escuchaba pues en casa y en eso mi papá y mi mamá ellos siempre tuvieron una posición muy clara de inconformidad mi papá entre otras cosas gran parte de todo lo que hizo de todos sus grandes éxitos se debe en gran parte a enfrentamientos muy fuertes con la gran industria y como entonces no pudo seguir haciendo digamos producción de televisión tras producción de televisión le tocó hacer el cine que hizo le tocó hacer la casa del gordo finalmente le tocó hacer una productora de televisión y fue gracias un poco al enfrentamiento según le escuché yo a él que tuvo pues digamos con el gran sistema así que las conversaciones con mi papá honestamente no fueron tantas abiertamente de eso pero si había digamos un ejemplo de vida y cosas que yo escuchaba permanentemente pues que que sí siempre estuvieron ahí siempre estuvieron ahí además de algo muy importante y es también la relación que él tenía con todas las personas que trabajaron para él porque él era el dueño de la casa del gordo y en la casa del gordo trabajaban muchísimas personas desde meseros personal de aseo músicos actores bailarines pero estoy hablando de más de 50 personas fácilmente y por estrellas lo mismo la casa del gordo era ¿qué año Ernesto? ¿qué año fue eso? más o menos primero estuvo el circo que eso fue como en los años 80 principios de los 80 después vino la casa del gordo como de finales de los 80 como hasta el 90 98 por ahí más o menos tuvo tres sedes y decía Santiago que yo creo que es una cosa que es importante que además yo creo que a muchos nos pasa que nos dicen mamerto payaso todas esas cosas pero además de todo empresario o sea además de todo digo creo bailas hago bailas le doy trabajo a gente ¿no? entonces ¿pero cómo así? pues claro es que es que justamente desde ahí y fue lo que más vi con mi papá y también con mi mamá y con mi tío es la manera como trataban a los trabajadores como trataban a las personas que trabajaban para ellos y eso yo creo que fue la lección más o la influencia más fuerte que pude tener eso es eso era clarísimo es otro tipo de trato como el que tienen muchos empresarios en nuestro país pero como el que muchos no tienen claro ¿por qué no llamaran payasos? o sea ¿cuál es la relación? les parece insulto no sé yo creo que es por la imagen del payaso triste ¿no? es como esa visión del payaso triste ¿será? yo creo y el payaso acabado yo no creo que sea por ahí tampoco yo creo que es la misma la gente al tener esa visión piensa que es un insulto decirle a alguien que es un payaso ¿no? pero ya la perdimos ¿qué? esa pelea ya la perdimos ya nomás ya que me digan payaso hay unos que me dicen hola les dicen payasos porque están los dicen payasos porque están locos de remate ahí está porque es verdad porque me dicen saludos a todo el mundo que está saludando saludos a lo mi hombre saludos es como la mamá trabaja todos los días él va a buscar a la mamá el cariño de la mamá porque la mamá toda la noche es en like no le da tiempo ¿qué le sale? hágala llorar Santiago hágala llorar no me hace llorar porque mi hijo lo hace hasta homeschool porque anda la pata conmigo yo Felipe y Salomón somos los tres una pegoña pero los llevan a todos conciertos ¿cierto? a todo a todo está conmigo conciertos ay hombre muchachos les voy a les voy a a a qué a preguntar a preguntarle a Ernesto que ahora que estamos hablando de pues de del teatro y de lo del payaso el teatro tiene una fuerza ayer o antígena que estamos hablando con se me olvidó el nombre que yo tengo muy mala memoria pero con Doris con Doris y hablamos de la importancia del arte entonces hablamos frente a Adriana que vive muy decepcionada por sus amigos músicos y estamos hablando del teatro y yo me acuerdo que pues Ernesto tenían ellos tenían un grupo de teatro ellos son de teatro libre y tenían un grupo índice ¿cierto? sí había una obra que yo vi pues hicieron varias pero una le llamaba quien dijo miedo cruda cruda como un berraco muy muy bien actuada ¿para qué? con mucho talento la importancia la importancia del teatro la importancia de seguir contando esta historia y no quedarnos en que esto no ha pasado ¿cómo hacer para que nosotros los actores tengamos esa necesidad de seguir contando estas historias y no hacernos los bobos porque yo creo que como dijo Doris ¿no? hacernos cargo ¿cómo hacer eso? ¿cómo harías ese proyecto? ¿cómo hacernos cargo? exacto gracias Adriana no sería este programa no sería nada sin ti sí yo creo que hay muchos hay muchos artistas y hay muchos actores que no pueden parar de pensar en todas estas cosas y que por lo tanto sus creaciones quedan absolutamente influenciadas y tocadas por todas estas realidades yo creo que eso no es ni que haya que intentarlo es que es ineludible para mucha gente hay actores que a pesar de digamos de tener trabajos y producciones en televisión y en cine y en trabajar en otros países y otras cosas no paran de hacer teatro y pues eso está ahí yo no sé si es que haya como que hay que hacer para eso sino más bien que hay que hacer para dejar de hacerlo en el caso de muchos yo creo que yo creo que lo de los actores digamos es una cosa muy particular hablando de Adriana y sus compañeros porque es que uno trabaja uno trabaja de 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 meterse en las entrañas de otras personas de tratar de ver por los ojos de otras personas y en ese ejercicio se hace muy complicado digamos la única manera de lograrlo o por lo menos yo creo que es una consecuencia ineludible es que uno termina sintiendo lo que a esas personas pues les pasa en esa medida yo creo que digamos que somos los artistas más sensibles a este tipo de situaciones por por la naturaleza de nuestro oficio yo creo que no sé tal vez sea una cosa natural de estarle entrando a las tripas a una cantidad de gente a políticos corruptos a personas que están en la calle a paramilitares y uno termina un poco haciendo conocimiento de eso no por las noticias sino desde adentro y yo creo que por eso también hay tantos actores metidos pues digamos con esta sensibilidad y con este dolor permanente por ahí yo creo que es por eso también a no ser que sea actor cantante bailarín a no ser que actúe y actor o que juegue a la parodia del artista como decir exacto sí yo mejor me he caído frente a eso ¿no? sí no en serio yo creo que todos los artistas de alguna manera lo hacen igual pero yo creo que lo de actores ya está en nuestro oficio pues es el trabajo ¿no? sí igual mucha gente se molesta cuando uno dice ay ¿qué es ese actor? y uno dice no, no, no sale en televisión un poco como que en el mismo costal meten a todo el gremio y creo que lo que está pasando es que desde hace mucho tiempo y hace un tiempo se está diferenciando eso no quiero decir ni más faltaba ¿dónde se diferencia eso? pues en el compromiso en el que realmente le gusta lo que está haciendo no, pero si esto ha pasado toda la vida no sé yo no estoy acordando pero tenemos mil ejemplos o sea gente como Borges no sé de gente brillante artista y cero comprometida con muchas causas políticas hay mil ejemplos pero lo que estoy diciendo estaba haciendo la comparación entre cuál era la diferencia por eso puse el ejemplo de los que salen en televisión y los que realmente creen que la actuación es una profesión es una forma de vida es una necesidad como dice Ernesto de hacer de entender de procesar cosas y eso no le pasa a todo el mundo que trabaja en esto porque la televisión es muy generosa y lo sabemos sí pero también o sea es más complejo y menos porque yo conozco gente que es así súper de verdad artista de verdad de verdad y tampoco o sea no sé yo creo que es más complejo el tema yo creo que es más profundo el tema porque yo conozco mucha gente que tiene la sensibilidad lo siente sabe lo que debe hacer pero no lo hace pero Adriana mira ahorita tú hablabas de Borges por ejemplo también otro por hablar de escritores famosos en Latinoamérica Vargas Llosa famoso por tener más claro pero no es que no tengan compromiso político es que tienen un compromiso político distinto ellos sí pensaban en sociedad todo el tiempo es que yo creo que es imposible no hacerlo digamos no sé si alguien está comprometido con eso pues es que yo creo que hay yo creo que hay muchos virtuosos que eso es otra cosa y hay muchos que ni virtuosos que es otro problema pero 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 sí creo que es diferente digamos y no está y digamos yo no tengo digamos como una tabla de valores como que estos son mejores que estos no hay gente que de otra vida hay gente que hay gente que pues que vive en esto que se preocupa por esto hay gente hay compañeros que arrancaron que tienen su vida en esto y no hacen sino esto y ya están estudiados pues como que quién sabe muy bien para qué pero se han puesto a estudiar ya están sacando carrera universitaria y por qué porque tienen esto en su vida porque su vida absoluta es esta hay gente que llega a escampar aquí y bueno yo quiero un personaje yo quiero parecer está bien solo cada cada pollito en su cajita son cosas diferentes de verdad no hay no hay como el que sí estudió el que estudió más el que siente más el que es más comprometido no 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 pero es diferente punto pero eso no se mide eso me gusta más no es que yo siento más que tú tú no puedes sentir más que yo eso no se mide en los resultados eso sí no se mide en los resultados porque eso no tiene nada que ver ah no no tiene nada que ver pero porque también hay otros que se lo encuentran y luego se enamoran y deciden tomarlo en serio ¿entiendes? eso hay que tener yo creo que una vez hablamos con Ernesto no me acuerdo porque con Ernesto hablamos mucho hablamos mucho y tragos nos tomamos unos traguitos la cantidad de borracheras bueno Adriana ¿los dejamos solos? si quieres lo único malo que si me salgo se acaba en live ah sí no pero vean ¿puedo ponerlo sin cámara y sin audio? primero que la música debe ser igual gente que uno dice este ni nunca ha estudiado canto ni nunca pero canta o sea que uno lo escucha y se emociona ¿sabes que yo estaba pensando diferente? no yo creo que hay un talento empírico pero no conozco a nadie que empiece a cantar después de un tiempo yo no conozco ningún caso que no haya pero me refiero pero pero así pero así como que tengo 15 años y ahora descubrí que canto que de pronto toma uno que lele de pronto toma uno que lele y dice ay voy a cantar no no yo no conozco no conozco y sobre todo porque digamos que hay dos cosas puntuales una que no se aprende y es la métrica por ejemplo la métrica no se aprende si no hay curso para métrica no existe una capacitación de métrica la métrica la traes o no la traes y eso es determinante para hacer música por ejemplo la afinación no es nuestra profesión yo creo que la afinación sí se puede aprender hay gente desafinada que logra pues con con ensayando y lo logra pero digamos la rítmica uno como hace a mí me trae la métrica en Medellín tú si tienes métrica porque tú canta no es que nuestra profesión tiene un problema nuestra disciplina tiene un problema que es la cajita mágica esta de la televisión entonces ahí aparecen miles y pues mucha gente dice yo también puedo y tienen toda la razón también pueden entonces claro se vuelve se vuelve un podo que todo el mundo quiere estar ahí porque es que esa gente gana mucho dinero y eso y son famosos y todas las mujeres quieren con ellos y pues claro entonces eso eso también atrae mucho mucho de eso por favor claro yo puedo digamos ahora con todas con todas estas vainas que crearon para que todo el mundo pueda cantar eso es una diferencia gigante claro pero en vivo no lo va a poder hacer ¿verdad? pero entonces yo por lo menos cuando yo empecé a cantar no existía eso ¿sabe? o sea uno o cantaba o cantaba porque no había manera ahora hay diez mil aplicaciones yo no sé ni cómo se llaman de si es aplicaciones o no sé cuál es el nombre pero lo usa bueno pero hay mucho el autotune porque se volvió famoso pero Melodine es mucho más usado mucho o sea hay un montón que van pero pero es de verdad increíble porque ahí sí puedes hablar y te lo afinas claro pero la televisión oye en la actuación ¿habrá un programa así? no, no la televisión la televisión la televisión la televisión la televisión sí porque te hacen un plano te hacen un plano bonito con una música un acercamiento y te cortan cuando la cagaste sino que ponen una cosa y ya sí y un apuntado eso también puede funcionar yo creo que nos nos salió competencia fuerte con la clase política porque también uno mira y dice hola cualquiera puede ¿no? pues digamos cualquiera puede ser es más el cargo es muy importante yo y mi obsesión yo y mi obsesión yo y mi obsesión manguito marita manguito manguito ustedes vieron el video del señor Andrés Escobar donde pide disculpas ¿lo vieron? el mal le pone música el mal le pone música lo que pasa es que sí actúa mal la verdad ese mal no, pero estamos no, es que lo peor fue donde le creyéramos ahí sería la locura dame un segundito dame un segundito muchachos yo quiero mandarle a mi invitado segundo si está por aquí que me mande una señal porque no lo he visto entonces no sé si va a estar o no va a estar porque ya me canceló uno entonces nuestro querido invitado no sé si está por ahí si me puedes escribir mandar algo saber Naren Naren conéctese Naren vamos a hacer un duelo ya pasó el telonero Naren un tú a tú un tú a tú entre el beso y Naren Naren no, Naren es un tipo queridísimo yo me lo he encontrado claro y jugadoras y está bien bronceado tremendo sí, sí, sí tiene buen bronceador no queremos llegar a eso pero bueno pero bueno no, pero 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 como es Ernesto no, es la luz es la luz es que esa está en la economía naranja claro bronceado vampiro bueno ¿qué iba a preguntar? ¿qué iba a decir yo? ah sí el video del señor tiene música y la cámara y todo eso yo dije de verdad eso es pura manipulación y un poco es el daño que le ha hecho el melodrama que lo llevaron como decía Ernesto lo llevaron a la política y ahora ya es tal le ponen la música y hay a William Wallace y toda la cosa y caemos redonditos y caemos redonditos en ese juego de ponerle música y de y salir como héroes y además se nota también un montón y es que pues el tema audiovisual como ya está tan cercano ¿entiendes? ya uno lo ve en todas partes y no hay y ya no se necesita pues ir a una universidad para editar no, no se ya edita en su casa ahí con el celular y ya y y uno ya no se acostumbra tanto a la calidad y creo que en eso hemos perdido un montón Ernesto en como en la calidad de lo que hacíamos o de lo que hacemos y ahora eso es en bombas en bombas en bombas claro lo que pasa un poco lo que pasa un poco con la gente la gente de las redes que dicen que son que como es que hago contenido yo soy creador de contenido para mí un creador de contenido era Gabo para mí no sé no o Dago Dago es un creador por ejemplo Dago Dago es un creador de contenido o Fernando Gaitán también eran creadores de contenido creadores de contenido entonces ahora todo cualquiera ahora nos vamos a tener en líos pero pero eso ha llevado a que esto se vea que es fácil o sea que esto lo que dice Ernesto que esto lo puede hacer cualquiera sí, sí la verdad sí vamos a ver y sí pues y no y sabes que es lo mejor o lo peor que tiene el resultado o sea sí claro mira que por ejemplo con Chichila por ejemplo hace poquito que estaba haciendo una serie hablábamos de de unos actores bueno unos personajes que los llamaron para ser parte de la serie pero no eran actores sino gente famosa en las redes sociales entonces tenía que encontrarse con eso en el escenario y pues es una realidad o sea es decir como que ¿qué vas a hacer con eso? pues hay muchas cosas que pasan terminan como dañándole el trabajo porque uno termina como trabajando porque uno nunca se va o sea la calidad si está abajo nunca uno siempre tiene que y alguien está arriba hay que igualarla aquí abajo porque si este no puede llegar arriba hay que igualarla abajo entonces siempre va a quedar una cosa ahí medio medio rara pero no se puede hacer nada porque es gente que trae atrás millones de seguidores que seguramente le van a aportar a la producción y contra eso eso es una pelea perdida es una pelea perdida y para eso uno lo que sale a hacer es teatro y otras cosas y esperar que salga un proyecto donde uno pueda digamos defenderse pero eso ha pasado siempre ¿no? con los modelos con la gente eso ha pasado siempre la televisión yo creo que nosotros tenemos como una como una utopía de la televisión porque creemos que algún día va a pasar algo con eso y eso no va a pasar nunca nada no, yo creo que sí o sea uno ve la televisión y pues no sé de hecho uno ve lo que está pasando digamos en todo el mundo es que la televisión está mandando pues ¿no? a través de las diferentes plataformas y yo creo que también no sé yo sí confío digamos como en ese medio como en su en su poder de 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 penetración de de la manera como puede llegar a grandes públicos y pues digamos como por todo el mundo ahora en estas plataformas se ven producciones de todos los países yo creo que no sé a mí sí me da cierta esperanza no sé me encanta me encanta que tenga esperanza porque yo no pero mira que pero la televisión al principio la televisión hace 50 años fue hecha por gente de teatro gente que venía a la radio gente que tenía una formación dramaturgo y yo creo que esa televisión dejó una base oiga hacían el el rey diar en televisión como era a vuelta bueno que eso era súper aburridor aburrido uy sí no pero qué tal qué tal qué tal el qué no lo que hacía en el rey Ernesto no le tocó ir a Jorge Eliezer Gaitán a ver la pasión en Semana Santa la pasión no 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 una hora casi de 4 horas como con 2 intermedios la misa más larga que yo vi en mi vida no pero a mí el otro día vi un tuit el otro día vi un tuit que me llamó mucho la atención pero he visto unas horas y una hora que duraron como los mismos en mi cabeza hasta un microteatro que no se acababa nunca son los 5 más largas en mi vida Dios no que el otro día vi un tuit que me llamó mucho la atención de alguien que decía lleve eso a otra profesión porque mucha gente dice eso pasa en todas las profesiones pero no es verdad a ese nivel porque por ejemplo tú ay no cualquiera puede actuar y le pones a hacer una escena y cualquiera puede cantar tal tú a un arquitecto no te importa no a ver no tiene experiencia pero no importa que me haga la casa o sea no este cirujano no tiene ni idea de operar pero que me opere hoy o sea no no o sea bueno por ahí podemos entrar al tema de los actores naturales por ejemplo que ese es un tema ah sí me encanta ese tema hablemos Ernesto hablemos Ernesto Ernesto hizo de Víctor Gaviria en la Vendora de Rosas sí claro 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 por ejemplo sí 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 que es un actor natural partamos bien que sería un actor natural y que sería un director natural y un fotógrafo natural ¿existe? pues un actor natural es un es un es una persona que no es actor para empezar digamos es parte de la pensión absolutamente necesaria o sea tiene que no ser actor para poder ser actor natural y después de eso pues lo que hace es eh hacer un personaje que es él que es que es él y y es un personaje digamos que la industria lo coge y lo quema como es como echarle gasolina en un papel y prenderle fuego eso aparece y sale y y ya no más ya no sirve más eh eh a no ser que digamos coja carrera de actor que además de creo que he visto un par de personas por ahí que empiezan como a a seguir yo creo entre otras cosas que hay que aceptar que en nuestro medio hay muchos actores que se hacen en el oficio o sea hay gente que nunca se estudió en este teatro pero que lleva 20 años en televisión pero es que ya lo hace muy bien y eso es una realidad también pero la actividad en general como que llegue y desaparece también lo que me parece más que desarte del tema no sé ustedes que piensan de eso es la manera como la industria del cine ha venido queriendo desechar al actor profesional porque que el actor natural puede funcionar yo creo que eso es indiscutible en todas partes se usa que pueda ser necesario para alguna producción a ver si hay un si hay un personaje de un niño que tiene 3 años pues que se necesita un actor natural porque que más ¿no? pues está bien y si es algo muy concreto de un profesional que entra y dice algo eventualmente lo puedo hacer pero que quieran que quieran evadir al actor profesional incluso de manera institucional porque con Santiago lo vivimos cuando queríamos cuando estábamos sacando adelante la ley del actor si es una pena es una absoluta pena y es una torpeza si uno mira cómo hace el desarrollo de la industria del cine pues en el mundo lo que funciona de lo que no viene del cine que a uno le gusta que a cualquiera le gusta y querer pues como evadir al actor por algún tipo de postura estética si es muy errado y además de eso es una torpeza yo creo que eso es una conversación que tenemos pendiente estoy seguro que es una conversación que tenemos pendiente que tan válido es un actor natural un presentador un presentador no no le digas actor pero es que no es una entrevista diciendo todo está súper bien aquí estamos o sea y con autoentrevista y todo ¿es un actor natural él o es un cínico natural? más bien yo creo que para empezar hay una como el cuento del payaso lo primero es hay que sacarse de la cabeza que el actor es un tipo que miente el actor es un tipo que sabe decir verdades sabe decir muchas hoy en día no sé una mañana dice la contraria pero lo que el actor es supuestamente natural es decir verdades una tras otra todo el tiempo y estar en verdad todo el tiempo no es ser mentirosos y cínicos y falsos eso no nada que ver nosotros somos un remedio de artistas tracasados de presentador de pronto no 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 a nosotros sí eso presentador pero más bien un poco natural porque lo escuché cantando como presentador no ya empezó a poner el tono claro ya empezó sí 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 del presentador se viene y siempre cálmate ya dentro de un poquito de decir como y eres Matt se me dio y además en inglés se lo contió y además en inglés ahora en inglés no demoran decir eso no demoran decir eso como hoy dijo que no que los casos de violencia policial no eran sistemáticos eso es lo que dijo hoy ay Dios mío no 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 yo me encanta esa palabra del caso aislado ¿no? como que le da más importancia y ellos creen que con esa frase blindan todo lo que no pueden todo lo que no pueden tapar casos aislados con 10 mil mira todas las noches Ernesto nos mandan directos ahorita por ejemplo estoy leyendo que algo está pasando en Bucaramanga también está pasando en Usme está pasando en Bosa y es increíble que con todo ese material tengan el descaro de decir todavía que no es sistemático que tengan el descaro de decir que son casi locura no que no necesitan nada está bien que todo no 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 demencia yo hice una novela con Paola Turbay y Paola me contaba una historia me contaba la historia de una familia presidencial en un cierto momento me contaba como el hermano uno de los hermanos muy famoso estaba de amante de la esposa del hermano de él que creo que era presidente en ese momento entonces otra vez otra vez otra vez anote Sandy él estaba saliendo él estaba saliendo con la esposa del hermano el problema es que el hermano era presidente y me contó que habían salido entonces que estaban saliendo me lo contaba ella así como muy normal y que habían estado saliendo y entonces que fueron a quiebra canto entonces yo entonces ¿cómo cómo que cómo que a ver si son esta familia tan famosa y están de amantes cómo se van a ir a un sitio público y ella no entendía Paola no entendía porque Paola es de familia de la monarquía ¿no? Paola es una rebacana pero ella es de familia ella viene de ahí y ella no entendía ni duda o sea no pues espérate o sea si van a ir allá los ven y ella me dice ¿y qué? pues como ¿y qué? pues si son amantes los van a ver ¿y qué? Ernesto ellos tienen un periódico o sea tienen un canal de televisión ¿qué importa? y pues yo entiendo claro eso es lo que pasa ¿no? pues aquí ellos pueden decir lo que sea pueden decir lo que sea que lo van a repetir por todas las grandes emisoras por todos los periódicos por todos los grandes medios y ya y un 70% que lo único o no sé qué porcentaje de país que lo único que hace es ver esos medios lo creyó entonces aquí no importa lo que pasa a eso están los grandes medios para que produzcan la verdad que ellos quieran y pueden decir por eso es el problema cuando vienen organismos internacionales ¿por qué? porque con ellos no es tan sencillo porque ellos no leen los nuevos periódicos con las redes sociales con las redes sociales claro con este programa por eso ahora todos con este programa con este programa ya que hay que bueno esto estuvo buenísimo la verdad con esto dejamos este programa en otro nivel ya ya eso fue chisme con política revuelto con un zancocho de información Ernesto muchas gracias hermano de verdad muy entretenido la charla a ustedes gracias a ustedes gracias los felicito como como actor y como artista es muy emocionante saber que existen personas como ustedes que hacen lo que hacen que ponen el corazón el pecho la cabeza el cuello por estar comprometidos con esto y si les agradezco mucho como colombiano y como compañero artista muchísimas gracias gracias muchas gracias Ernesto saludos a la familia por eso te invitamos por ese cierre la verdad eso me lo mandó Santiago escrito me lo aprendí Ernesto pero ve lo que es actuar eso es decir verdades verdades cierto que lo creyeron lo creyeron no lo creyeron ustedes no vieron pero me bajó una lágrima por acá saludos a la familia Ernesto gracias saludos a todos gracias saludos hermano chao